La Acapulco nació, México lo lanzó y América conquistó. Hoy presentamos al máximo exponente de la música tropical en México. El monstruo del trópico, el Acapulco tropical de Walter Torres. El monstruo del trópico, Acapulco tropical. Subiendo al escenario. Darulas, Elder Torres. Walter Torres Jr. Guido, Ulises Torres. Guitarra, Marco Polo. Bajo y segunda voz, Julio César Mercado Acordió, Alejandro Chimón Director, fundador y primera voz Walter Torres Walter Torres Walter Torres Mi nombre es Walter, yo no puedo negar Yo soy amigo de la humanidad Mi nombre es Walter, yo no puedo negar Aquí está el monstruo del trópico Acapulco tropical de Walter Torres Un consagrado del siglo XXI ¿Pero lo hablan? Sí, sí Ya estamos señores Sacamos el teito y nos arrancamos Un ratito de monitores a vos Un ratito de monitores, sí, sí, sí Sí, sí, los dos Sí, ahí está, bien, ahí está bien Quítale un poquito de grave y matale su efecto Porque hay mucho efecto aquí en esto, salud ¿Guitarra? Sí, los dos Ya está la guitarra Acordión Ya está la acordión Está abajo Está abajo, señor ingeniero El tiempo se repone, aquí nos amanecemos Lumbas Tarolas Tarolas Cuiro, ya estamos señor ingeniero Macapulco tropical ¡Muñita! 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 Y no se ven a bailar, aquí no vense con juntos Y no se ven a bailar, aquí no vense con juntos Aquí no viste con juntos ¡Gracias! 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 y 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 que bueno que los recuerden los señores que nos recuerden y la juventud que conozca esta música en la música sana señores clasificación para toda la familia ahora ya se clasifica la música ya ya por A, B, C, burla para adultos y esta música es para niños, jóvenes, abuelitos, puñales si no lo habíamos presente, bueno van a bailar de este lado si o no, de este lado izquierdo también me dijo el señor presidente, vamos a brindarle un abrazo al señor presidente, presidente electo señores y toda la comisión organizadora de este bonito evento también, de estos eventos ya casi no se ven familiares 100% como los de antes, hay niños, hay mujeres, hay hombres, hay abuelitos, hay puñales viejas embarazadas, viejas dando chiche, donde se ha visto un evento solamente aquí en Chalco señores ¿cuál me dijiste? Chango de Rosita caliente, gordos, peludos Chango de Rosita caliente, gordos, peludos, 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 y 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 la vieja, un pamper. ¿Para qué les da de entregar tanto a la vieja? Señores, ahora sí, el éxito mundial de Capuno Tropical, Cangrejito Playero. Várense, ya va a haber a todo mundo parado, vamos a hacer un desbarre con ese Cangrejito. ¿Van a bailar todos, sí o no? De este lado también. Órale. Señores, el éxito mundial Cangrejito Playero. ¿Van a bailar todos, sí o no? De este lado, ¿no? Me he quedado tampoco, señores. Me están fallando, mi gente, ahora sí. ¡Cangrejito Playero! ¡Ay, que amiguitos Playero! Camina mi arena, con campanita. vean a bailar todos, sí o no? De este lado, ¿no? De este lado, ¿no? Y, que amiguitos Playero, camina mi arena, con campanita. y y y y y y y ¡Gracias! 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 que compren igual de caliente. Conorrito, búscate un hueco. Conorrito, ahí corre, que te coja el gaviván. Conorrito, ahí corre, que te coja el gaviván. Y conorrito, ahí más te queda. Y conorrito, ahí corre, que te coja el gaviván. Conorrito, ahí corre, que te coja el gaviván de la sede. Conorrito, ahí corrento, la cocina. ¡Adiós! 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 Por corrín hay corré que te cogería bien por corrín hay corré que te cogería bien conmartrelo grande en prima se quedarán y conmartrelo grande en prima se quedarán Finaldad se quedara Finaldad se quedara finalittees irán Corre cotorrita, cotorra, buscamos un hueco Ay cotorrita, hay cotorra, buscamos un hueco Qué bonito baila, así fuera para trabajar, imagínense. Les voy a regalar un disco a una mujer que saque a bailar a un señor policía. Hay dos aquí. Les voy a regalar un disco a una mujer que saque a bailar a un señor policía. Que a las mujeres no tienen razón, cuerpo de nada, también la vida. Si alguna que no me quiere contizar, te saboní, mamá. Si alguna que no me quiere contizar, te saboní, mamá. Cualquier cosa te 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 quiere contizar, te saboní, mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos rápido! ¡Vámonos señores que sigan la fiesta! ¡No se me enfríen! ¡Porque nos vamos con esto que se llama La Hojita Caliente! ¡Vámonos señores que sigan la fiesta! ¡Vámonos señores que sigan la fiesta! ¡Vámonos señores que sigan la fiesta! ¡No se me enfríen! ¡Vámonos señores que sigan la fiesta! ¡No se me enfríen! ¡Vámonos señores que sigan la fiesta! ¡Suscríbete! 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 Gracias.